Vengo repitiendo durante estas audiencias que nosotros, o en el caso de mi persona, no pertenece a ninguna organización criminal para aclarar a la fiscalía porque los partidos políticos no son organizaciones criminales y Democracia Directa no ha elegido a un criminal para que encabece una plancha presidencial. En segundo lugar, cuando habla sobre el peligro procesal y me señala el tema de haber favorecido exquisitaciones y que ese es el peligro de la documentación que se maneja. Si mañana hubiera un terremoto, un incendio en Cajamarca, no pasaría absolutamente nada con la documentación porque la fiscalía tiene todo. Lo tiene la OCE, lo tiene la Contraloría General de la República y lo tiene el gobierno regional para darle y entregarlo a la vez que sea necesario. porque son expedientes técnicos, porque son peritajes técnicos, hechos que están computabilizados, que están electrónicos, que están en todos los sistemas. Además, ¿se maneja información? ¿Qué información puedo manejar? Yo, si yo he ganado las elecciones regionales y he sufrido un golpe de Estado porque el programa de las elecciones no me ha entregado un credencial. Soy un ciudadano común y corriente y como ciudadano ahora la ciudadanía me postula, la presidencia de la República. Y he señalado que nunca he tenido un proceso penal, judicial, no un antecedente. me he presentado y me seguiré presentando para hacer las elecciones, seguiremos funcionando en nuestro país, nunca nos hemos ido de la parte, ni nos guiéramos tampoco porque tenemos un corazón rojo y blanco tan fuerte. Entonces, no es cierto lo que dice la señora fiscal de la información. No hay ni idea de que nos interviene. ¿Recursos económicos de dónde? Y me preocupa que la señora fiscal diga que yo tengo una influencia política. Eso es riesgoso y peligroso porque se quiere prohibir a la población, a la ciudadanía, el derecho de opinión, el derecho de expresarse políticamente, socialmente. Cuando dicen que el señor Flores opina sobre el proceso, yo escucho abogados todos los días en la radio que los ciudadanos opinan sobre los fiscales, opinan sobre los jueces, opinan sobre las resoluciones, incluso se van a congresistas que se van al extremo al señalar a los magistrados de la Corte Suprema, pero nadie se molesta por eso y dicen que eso ya es un peligro en que el Estado de Derecho se va a bombar mañana. De ahí que los ciudadanos de Cajamarca, ninguno, está interesado en bolcotear ni impedir ningún paso del proceso. Yo os saludo, Mario, que nadie de nuestros seguidores ha dicho que no se investigue, que se investigue. Pero que en este momento, que ese peligro procesal, mantenerlos en la prisión preventiva, aún puede vulnerar los derechos políticos individuales de Gregorio Santos Guerrero, pero el derecho político colectivo en la democracia directa, y el derecho político de una democracia, que puede verse instruyada porque a algunos candidatos le reconoce todos sus derechos, a Gregorio Santos no. Hay un concurso electoral, una competencia electoral, donde se inscriben los candidatos a los candidatos. Entonces, pido que se acepte el pedido que ha hecho la defensa y que se respeten los derechos iguales políticos colectivos de los ciudadanos que nos han propuesto y estamos dispuestos a cumplir todas las normas que el gobierno tribunal dispone. Muchas gracias.